En el aire en 3, 2, 1 Queridos radio oyentes, la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia tiene el enorme placer de presentarles la obra de radioteatro Los Gansos Una espectacular adaptación de Dolores Galindo del bloqueo de escritor de Woody Allen con el excepcional reparto de primero de dirección En el papel de Berto, el hombre de la casa, Carlos Pina Poniendo voz a la anfitriona de la casa, Sheila, Ágata Moreno Jenny, la joven y romántica medio hermana, es Gloria González Su esposo es David y está interpretado por Sebastián Paladine Enrique Castro, el curioso visitante es Adrián Castellón De su brazo, su flamante esposo Sandro, es la voz de José Martín Con la intervención de Raquel Sánchez A los mandos del micrófono Moisés Gil Y en la dirección de este radio espectáculo, Eva Torre Hechas las presentaciones, la barbacoa ya está encendida Frondoso Valley Green High Quédense con este nombre porque si nuestros protagonistas pudieran escoger otro lugar para vivir Seguirían escogiendo Frondoso Valley Green High Imaginen una suntuosa casa alejada del núcleo urbano Eso que huelen Es la barbacoa que preparan los anfitriones en la parte trasera de su casa Ellos son Sheila y Norberto Berto para los amigos Los invitados a esta fiesta son la hermana de Sheila Jenny y su deportivo esposo David El comienzo de la historia está amenizado por las manos al piano de la anfitriona Mientras su esposo Berto la contempla A unos metros Jenny da un masaje a su marido Y por cómo suena no está siendo muy complaciente Uy cariño, estás muy tenso Jenny, cariño, no tan fuerte La mirada de Jenny no está puesta en su marido Sino en el coqueteo que mantienen los anfitriones Y que parece incomodar a la joven David se levanta por otra copa Y Berto ha aprovechado el momento para sentarse frente a Jenny Aquí huele algo a chamusquina Y les aseguro que no es la barbacoa Basta de descripciones Porque seguro que quieren saber de qué va toda esta historia Ah, y esos son gansos Sheila los observa por la ventana Con cierta melancolía clavada en su mirada Mira Berto, han vuelto los gansos Lo has dicho como la heroína trágica de una obra dramática rusa Odio las obras de teatro rusa Es que nunca pasa nada Y encima te cobran lo mismo que por un musical Pensar que todos los años Cuando los gansos se migran hacia el sur Eligen nuestro pequeño estanque para hacer escala durante unos días A cada réplica americana que hacen en España todos se apuntan hasta los gansos A este paso acabaremos siendo como el Starbucks ¿Qué nos dicen los gansos acerca de la inescrutable magnificencia de la naturaleza? No sé, ¿qué? Pues que llegará un día en que todos envejeceremos y nos pudriremos Ese es el mensaje inscrito en la naturaleza Bueno, para él es fácil decirlo Es cirujano plástico y lleva ese lema en su tojito de visita Tu mujer te tiene calado, David Queridos radio oyentes, entre tanto buen rollo nadie va a proponer un brindis Por los gansos ¿Por los gansos? No, 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 por los gansos no Por Berto y por Seila ¡Feliz séptimo aniversario! Algunos de los mejores años de mi vida Al menos dos de ellos Eso no era un chiste Freud dijo que los chistes no existen, Berto Por Sigmund Freud El poeta que cantó las envidias del pene Y ahora sí, baby, perdonáis Me voy al estudio a ver por la tele a Rafa Nadal Así que por favor que nadie me moleste hasta que los filetes estén hechos Ay, y yo voy a hacer más hielo Es de las pocas cosas que aprendí en la Academia de Cocina ¿Dónde están los pistachos? No lo sé Es que no puedo ver el tenis sin pistachos David Tienen que ser pistachos rojos, rojos y salados Hay anacardos Los anacardos son para el fútbol Y los pistachos para el tenis David, por favor Vete Ya sé que simbolizan los gansos Simbolizan que se avecina un desastre El graznido es la llamada del apareamiento Y éste siempre anuncia problemas Escuchamos unos pasos que provienen del otro lado de la puerta ¿Seila? ¿Esperas a alguien? No Sheila y Berto se miran con la extrañeza de alguien que oye el timbre cuando no espera a nadie ¿Sí? Hola, espero no molestarles Enrique, esto es ridículo Soy Enrique Castro y éste es mi marido, Sandro Pasábamos en coche por aquí y no es nuestra intención entrometernos, pero es que antes vivíamos en esta casa ¿De verdad? Sí, durante nueve años Que la vendimos a una tal Nina, Nina Chejova Doña Nina Chejova, una escritora bastante famosa Sí, pues nosotros llevamos viviendo aquí unos tres años y aún seguimos en contacto con Nina Ah, sí, mira qué bien, sí señor Y viene por aquí, ¿podrías llamarla? Me gustaría mucho volver a verla Es una larga historia Bueno, soy Norberto Milán, pueden llamarme Berto, ella es Seila, mi mujer, por favor, pasen No, no queremos molestarles, nos mudamos al centro y hemos venido a pasar el día por aquí buscando antigüedades y como estábamos tan cerca, pues... Por favor, pasen, echen un vistazo con toda libertad Así que antes vivían aquí ¿Quieren tomar algo? Pues sí, por favor Enrique, tienes que conducir Entre las prioridades de Enrique no está la de volver a casa conduciendo, al menos de momento Si lo está, observar cada rincón de la casa ¿Qué les parece? Me trae tantos recuerdos Aunque ahora esté totalmente diferente ¿Qué les gustaría tomar? Lo que a mí me apetecería de verdad es un Johnny Walker de 12 años, pero me conformo con una cerveza ¿Y usted? Solo un chorrito de vino blanco, si tuviesen No tenemos blanco, pero, 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 nuestros martinis son incoloros ¿Fue la idea de construir una piscina? Nuestra ¿Qué forma tiene? De ameba Una ameba... es una piscina en forma de ameba Esos pequeños gérmenes así ¡Enrique! ¡Ah, Jenny! Estos señores son... Antes vivían aquí Solo queríamos ver la casa de nuevo, es que nos casamos aquí ¡Ay, qué romántico! En ese jardín, bajo un jardín de cerezos que ya no existe porque alguien lo taló para poner una piscina Una ameba piscina ¿Tienen apetito? No... No sé por qué dices que no cuando la verdad es que estamos muertos de hambre Entonces, únanse a nosotros, estamos haciendo unos filetes en la barbacoa... No, no, no podemos Para mí al punto Se ha vuelto a caer la antena justo en el momento en el que Nadal estaba a punto de hacer un banana social Mi marido, David, te presento a... Enrique y Sandro Castro Antes vivíamos aquí ¿De verdad? ¿Y dónde guardaban los pistachos? David, se casaron en esta casa ¡Fantástico! ¿Juega al tenis? No ¡Genial! Pues algún día tenemos que jugar Yo voy a ver la antena En invierno es el Madrid, en verano es el tenis Si Freud levantará la cabeza Si Freud levantara la cabeza, vería que Jenny se ha ido Y que Enrique continúa revisando la casa ¡Eh! ¿Qué ha sido del precioso suelo que había aquí? Lo cambiamos ¿Han quitado el suelo de madera? ¿Por qué? Preferíamos algo más liso y suave Este también es precioso Sandro, la primera vez que hicimos el amor fue sobre aquel suelo Enrique Justo aquí, donde está la mesita A nosotros nos pareció bastante liso y suave Enrique ¡Oh! Es muy romántico Ya lo creo, fue un momento memorable Sobre todo porque por entonces los dos estábamos casados con otras personas ¡Enrique! ¡Oh Dios mío! No, no piensen mal Estábamos borrachos, solos Había una tormenta eléctrica y la luz se fue De repente la habitación se iluminó con un relámpago y vi a Sandro Sus labios carnosos, su pelo en plan selvático por la fuerte humedad Me atrajo con la fuerza incontrolable de una aventura loca ¡Uff! Alguien debería traer algunos hielos porque acaba de subir la temperatura ¡Uff! Y hablando de cosas locas ¿Pero qué haces con la luz apagada? No veas la tormenta que acaba de caer El tiempo cada vez tiene menos sentido, como la gente Y los anacardos son para papi Señor Castro, ¿a qué se dedica? Llámame Enrique Soy contable ¿Veis? ¿Veis cómo ha puesto cara larga? Perdón Perdonada Te imaginabas que era poeta, ¿verdad? No tengo pinta de pasarme el día haciendo números para una empresa, ¿eh? No lo sé Los contables pueden ser poetas Deberías ver nuestras declaraciones de la renta Yo soy consciente de que sirvo para algo más, pero sencillamente me falta valor para intentarlo A Enrique le gustaría escribir la gran novela americana Obra, Sandro Una obra dramática, no una novela Aunque ya he escrito algunos poemas sobre los perjuicios del tabaco Sonetos ¿De qué conocéis a la señora Nina? La anterior propietaria Es de... Cuando le vendimos la casa Intenté hablarle, pero era difícil entablar conversación con ella Aunque es una escritora muy ingeniosa Perdonadme, será mejor que vaya a ayudar a su hermana Jenny Porque siempre que intenta encender la barbacoa Acabamos saliendo en... En el programa de Ana Rosa Un silencio se apodera de la habitación Tenso, muy tenso e incómodo De esos que solo se corta con risas forzadas que empeoran la situación O con frases como... ¡Eh! ¡Mira! ¡Un piano! Nunca debí dejar mis clases de piano Sandro canta muy bien y podríamos haber sido un dúo muy famoso Sí, el dúo dinámico Entonces... ¿Sabes cantar? Sí, yo... Enrique Ya lo hago yo ¿No os gusta sombra? ¿Conoces Jolín? ¿La de Doji Parton? Sí... Podemos tocar esa Polín, 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 Polín Eh... ¿No os gustaría una en español? Eh... Sí... Eh... Yo canto, tú sígueme Eh... ¿Pero cuál? ¿Cuál es la canción? Mi hombre ¡Oh! En cuanto le vi Yo me dije para mí Es mi hombre Mire... Solo vivo por él Mientras quiera hacerme fiel Es mi hombre Muuu... No puedo pasar Una noche sin pensar En mi hombre Muuu... Muuu... Y le doy Cuanto soy Lo que tengo Lo que tengo Se lo doy A mi hombre Y así estoy Es un macro Un gigolo Pero no importa porque así le quiero yo Estoy segurísima de que habríais triunfado. Vamos, tanto talento no habría pasado desapercibido. ¿Y a qué se dedica su marido, señora? Llámame Sheila, es dentista. Oye, eso es casi tan malo como lo mío. Bueno, quiero decir que... Y yo no... ¿A qué se dedica su hermana? ¿Es modelo? Jenny tiene una tienda de lencería en el centro y su marido se gana la vida estilizando carrocerías. ¿Estilizando carrocerías? ¿Cirujano plástico? ¡Ey, es de imbécil! En su inacabada labor de inspección de la casa, la mirada de Enrique llega hasta una pared que le hace recordar. Oye, ¿sabéis lo de la cámara secreta? No. Pues hay una. Nunca la habríamos descubierto si no nos lo hubiese dicho el primer propietario de la casa, el señor Márquez. Mandó a hacer un escondrijo justo por allí. No me digas. Pues sí. Enseñáselo. Aquí, aquí. Justo aquí detrás. Pero tienes que saber dónde está el pestillo, que también está oculto. Es el que está arriba. Y luego tiraste la palanca. Sí, aquí. Ya lo tengo. ¡Ya está! Dios mío. Nunca te irás a la cama sin saber algo nuevo. No puedo creer que no lo supieras. No tenía ni idea. Me paso horas aquí y jamás me imaginé un escondrijo oculto. ¿Qué es esto? Seila saca un cuaderno. Y como es de esperar, ¿quién no tendría la curiosidad de leerlo? Yo sí. Quiero atesorar estos momentos porque son los más apasionados que he tenido. ¿Qué es esto? Sus temblorosos pechos bajo mis manos nos hicieron a los dos jadear. ¿Qué has encontrado? Crónica de mi aventura amorosa con la hermana de Seila, Jenny. Escrita por Norberto Milán. Norberto Milán. Ese es su marido. Bueno, ha sido un placer conocernos. ¿Nosotros ya...? Eh, Berto, por favor. ¿Puedes venir al salón un momento? Bueno, como decía, nosotros ya nos vamos y os dejamos aquí tranquilos. Sí, cariñito. Miserable tramposo, hijo de puta. Pero... ¿Qué...? ¿Qué...? Nos encantan las reformas que habéis hecho en la casa. El suelo ha quedado... Este es tuyo. ¿De qué estás hablando? ¡He encontrado tu diario! ¡Estás en un buen lío, chaval! ¿Mi qué? Estás de broma. ¿Quién ha escrito tu nombre? Por Dios, Seila. Vamos a ver. Debe de haber un centenar de Norbertos Milanos en la guía telefónica. ¡Es su letra! Mucha gente les pone a las diez pequeños círculos. Hay una foto en la que estáis, Jenny, tú. ¡Le estás tocando los pechos! Esa es la única prueba categórica que tienes. Mira lo que pone aquí. Hacer el amor con Jenny me produce un placer que jamás había experimentado con ninguna otra. Si alguna vez pasáis por el corte inglés tenemos allí un... ¿Cómo lo has encontrado? Ah, bueno. Cuando compramos la casa me enteré de que existía ese escondrijo. ¡Enrique, tira la boca! ¿Tú? ¿Tú se lo has dicho? ¿Cómo iba yo a saber que te tirabas a Jenny? Bueno, Seila, mira. Antes de que saques conclusiones precipitadas... ¡Berto, Berto, Berto! ¡No lo captas! ¡Esa es la prueba del delito! ¡Enrique, por favor! ¿Quieres callarte la boca? Lee, cerdo. A escondidas deslicé la mano bajo su falda cuando los cuatro estábamos sentados en la hierba, bajo la luz de la luna. Por un momento pensé que Seila se había dado cuenta. ¡Y dice que ocurrió luego! ¿Serías tan amable de no meterte donde no te llaman? Hoy Jenny fingió ser una niña mala y yo le pegó en el trasero. Lo encontró muy erótico e hicimos el amor. Dios, ojalá pudiera echarle un vistazo a ese diario aunque solo fuera un minuto. ¿Qué? ¡Déjalo ya! ¿Quieres? Jenny entra del jardín directa hacia Berto. ¡Berto! No me he dado cuenta y se ha apagado el fuego de la barbacoa. ¡Oh! No me he dado cuenta y se ha apagado el fuego de la barbacoa. Vaya, vaya, vaya. Pues como has sido una niña mala, Berto va a tener que darte unos azotes. ¿Qué? Ha encontrado mi diario. ¿Tú qué? ¿Llevas un diario? Estaba bien escondido hasta que este le dijo dónde encontrarlo. ¿Pero cómo iba yo a saber que te la estabas tirando? Bueno, estoy seguro de que aclaráis todo esto. Ahora, si nos disculpáis, nosotros nos vamos... Ni hablar. De aquí no os movéis. Sois testigos. ¿Testigos? ¿Va a ocurrir algo para lo que necesites testigos? ¿Cuánto tiempo lleváis engañándome? A ver, me cuesta llamar engaño a lo que han sido unas citas. Según lo que pone aquí, solo el día de la hispanidad tuvisteis cuatro relaciones sexuales. Bueno, sí, querida. Colón descubrió América ese día y... Jolín, había que celebrarlo de alguna manera. Tampoco es para tanto. Todo el mundo que vive en las zonas residenciales comete adulterio. Pues nosotros hemos vivido en una zona residencial. De hecho, aquí mismo. Así que espero que no me hayas engañado, porque yo no lo he hecho. No, yo... tampoco, por supuesto. Entonces, ¿a qué venía ese comentario? Estaba generalizando. ¿Nunca me engañaste con Alicia-san? ¿Por qué era actriz? Exacto, porque siempre insistías en que no era tan guapa. Pero varias veces pronunciaste su nombre en sueños. Has proyectado tus propias fantasías porque siempre te ha gustado su hermano. Créeme, si hubiera querido tener un rollo con su hermano, no me hubiese costado nada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante un año, una semana sí y otra también, intentó ligar conmigo. Pero yo lo rechacé. Vaya, es la primera noticia que tengo. ¿Cuánto hace que mantenéis esta tempestuosa aventura? No mucho. Seis meses. Tres años. Un año. Y medio. ¿Eres mi hermana? ¿Medio hermana? Sí. Al parecer va en los genes. Tu madre se folla a mi padre y tú te follas a mi marido. Si es que no sé de qué me sorprendo. Lo siento mucho, Sheila, pero nos enamoramos. ¿Qué? No, no era amor, sino puro sexo. Pero decías que era amor. En realidad, jamás utilicé esa palabra. Dije, me atraes, te echo de menos, te necesito. Tienes un culo bonito. ¿Pero te amo? ¿Lo que se dice te amo? No, nunca. Todo este tiempo has compartido mi cama, pero te acostabas con Jenny. ¿Qué culpa tengo yo si ella me sedujo? ¿Que yo te seduje? Hace tres años entré en su tienda de lencería con la intención de comprarte un regalo. Vi algo que me pareció bonito. Le pregunté si te quedaría bien y me dijo que como teníais más o menos la misma talla, que se lo probaba y que así me haría una idea. Bueno, la cuestión es que entramos los dos en el probador y ella se lo puso. ¿Qué se puso, qué? Un tanga. Se puso un tanga. Por favor. Corta ya. Solo intento seguir el curso de la narración. Tú también la encuentras atractiva, ¿verdad? ¿Cómo? Le doy preguntarle a Sheila si su hermana era modelo y te morías por echarle mano a ese diario. Ay, es culpa mía que me vea involucrado sin quererlo en un drama humano tan intenso. Aquí tienes, la literatura que tanto te gusta. Ah, no, no, de verdad que yo no... Venga, Enrique, adelante. Estoy seguro que encontrarás muy gratificantes los detalles de las actividades sexuales de Jenny. Bueno, quizás para... ¡Oh, oh, oh! ¡Caramba! Sandro, ojalá fueras la mitad del lanzado de lo que es ella. Tendrás que pasar por encima de mi cadáver. Solo digo que si tuvieses ganas de experimentar de vez en cuando. Si llamas a experimentar a hacer un trío con Alicia-san. Pues dime lo que entiendes tú por un experimento. Es que yo no lo concibo en términos de experimentación. Nosotros hacemos el amor. No trabajamos en un laboratorio. Siempre estás leyendo cosas sobre dentistas pervertidos que abusan sexualmente de sus pacientes. Cuando las anestesian para practicarles una endodoncia. Yo no soy un dentista pervertido. Soy un ortodoncista pervertido. ¡Nunca lo tuviste claro! Mira, asumo toda la responsabilidad. Si tienes que echarle la culpa a alguien, cúlpame a mí. ¿Y a quién coño te crees que estoy culpando? Nadal acaba de cagarla en un set. ¿Tu cuñado también? Es muy emocionante, ¿sabéis? David, quédate con nosotros. Tenemos que enseñarte algo. No puede esperar. No. Siéntate, David. Léste diario. A ver si reconoces a alguno de los protagonistas. ¿De qué va todo esto? Nadal está a punto de establecer un récord. Puede igualar a Federer. Deja que el hombre disfrute de su tenis. Esto no le incumbe. Vamos, Berto. Seguro que sí que le interesa un poquito. David toma el cuaderno y lo lee con la expresión de alguien que no se está enterando de nada. ¿Qué opinas, David? ¿Reconoces a los actores principales? Desde luego que lo reconoce. ¿Te refieres a la pareja? Sí. A la mujer casada que se llama Jenny. Y al dentista. Jenny es la mujer casada. ¿De qué tendría yo que conocerla? A ver. Quizá de desayunar con ella. ¿Pero qué es esto? Una tontería porno. ¿Para qué voy a leerlo? Estoy viendo la abierta de Estados Unidos. ¿Estás casado con la abierta de Madrid? Jenny. ¿Berto? David. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy perdiéndome? Me dejáis que le dé una pista. Tú no te metas. Es que no puedo creerme que no se dé cuenta. ¿No te parece raro que el hombre se llame Berto y la mujer Jenny? No. ¿Por qué? Tu mujer se llama Jenny y mi marido Berto. ¿Y? Seguro que este tío es médico. ¿Reconoces a los dos que están en la foto? Sheila. Caso típico de negación de la realidad. Sí. Este es tu marido con una mujer. ¡Bravo! ¿Ves la lengua de mi marido? Ajá. ¿Dónde la tiene? Dentro de la boca. Me refiero a la punta. En la oreja de la mujer. Y las manos. ¡Ah! Berto, se trata de una nueva técnica odontológica. ¿De verdad que no reconoces a la mujer? Bueno, me suena mucho, ¿sí? ¡Dios! ¿A dónde quieres llegar? Que la mujer del diario, la de la foto, se parece a Jenny, ¿no? Que la mujer se parece a Jenny. Que la mujer se parece a Jenny. Que la mujer es... La mujer es... Coño. Coño, la mujer... La mujer es Jenny. ¡Es Jenny! ¡Ya lo pillo! ¡Ya lo pillo! ¡Nunca dejaría que este tío me hiciese una operación de cirugía plástica! Sheila, ¿por qué eres tan cruel? ¡Esta eres tú! ¡Tú eres ella! ¡Eres ella! David, intentan comprender. Aparte del sexo fue... Algo platónico. Estoy... Estoy... Estoy pasmado. Me he quedado... Me he quedado estupefacto. Ni siquiera sabía... A ver si me aclaro. ¿Quién coño es el tío? ¡Berto! ¡Es Berto! ¡Este Berto! Sheila, basta ya. David... He tenido una aventura con Jenny. Jenny... Una mujer que se llama... Como mi mujer. Trauma es demasiado para él. Una aventura amorosa. Me parto de risa con este tío. Entonces... Eso significa que... Que Berto y Jenny se acuestan juntos. Sí, David. Nos acostábamos. Pero... Pero él es mi cuñado y... Y ella mi mujer... Entonces... ¿Quiénes son los de la foto? Ha perdido la chaveta. Perdonadme. Y ahora se vuelve a ver a Nadal. ¡Ja, ja, ja! Eso es lo que yo llamo un hincha de primera. Sheila... Sheila... ¿Cómo puedo compensarte por esto? El bufet de Sierra, Serra y Segura, abogados, te lo hará saber. Y ahora... Preparaos para morir. ¡Ah! ¿Es eso una pistola? Sí. Sí, lo es. Efectivamente, una 9 milímetros apunta a la cabeza de todos ellos. ¡David! Oye, mira. Vamos a dejarnos de juegos, ¿eh? Esa pistola está cargada, tío. ¡Ah! Déjame en paz, Berto. Déjame en paz. Todos los que estáis en esta habitación vais a morir. Luego me meteré el cañón en la boca y apretaré el gatillo. ¡Uy! Si ya son las 6. Tenemos que irnos ya. Tenemos entradas para el musical Into the Carry. No tan rápido. He dicho todo el mundo. Nosotros solo nos hemos acercado para ver la casa. ¡David! Me asusta tu mirada. Primero tú, Jenny. Y Berto. Luego, Sheila. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho yo? A mí me han engañado igual que a ti. ¡Tú has encontrado el diorio! ¡Él me dijo dónde estaba! ¡Oh, créeme! ¡Él también va a caer! ¡Pero nosotros solo somos unos testigos inocentes! ¡Pasábamos por aquí! Pues, era una historia perfecta para los periódicos, ¿verdad? La pareja de adúlteros, el pobre marido y la pobre mujer engañados. Y dos inocentes que pasaban por allí. Lo mismo decían de Charles Manson. ¿Sí? Y tenía razón. Los asesinos en serie somos sus maridos. Somos sus hijos. Estamos en todas partes. Ha perdido la chaveta. ¡Pero no puedes matarnos, David! ¡Todo el mundo baila con la parca! ¡Pero nosotros no hemos hecho nada! ¡Yo nunca he cometido adulterio! Aunque no me hayan faltado ocasiones. Ni ganas. ¿Que no te han faltado ganas? Bueno, Sandro, ser realista puedes ser un témpano. ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Cayos! ¿Pero quién les ha dejado entrar? Ha sido mala suerte que acabaréis aquí, pero así es la vida. Tiene ironías, ¿verdad? Algunas, placenteras. Otras, no tanto. Nunca he entendido la vida como un regalo. La vida es una carga. Es una condena. Es un castigo cruel y desmedido. Así que rezad si tenéis a quién. Tiene razón. Este tío tiene razón. La situación es violenta, no hay duda. Las amenazas y los gritos de David pasan a un segundo plano por el sonido de unos pasos muy firmes y sonoros que se aproximan escaleras abajo. ¡Oh, no! ¡Dios! La hostia. ¡No! ¡Vaya! ¡Socorro! ¡No! ¡No hagáis eso! ¡No hagáis eso! ¡No! ¡Se acabe fiesta! ¿Quién es usted? ¿Quién le ató? Fue Berto. ¡Esto es nuestro fin! ¡No es usted la señora Nina Chejova! ¡Yo soy Enrique Castro! ¡Le metí esta casa hace unos años! ¡Sandro, es la señora Chejova! Nina Chejova es una mujer rematadamente rusa, de mediana edad y todo lo ágil que se puede ser estando maniatada. ¡Quítenme esto! ¿Qué está pasando aquí? ¡Estos animales salvajes! ¡Yo los creé! ¡Pero se volvieron contra mí! ¡Ah! ¡Eres un incompetente! Han salido de mi pluma. ¿De qué va todo esto? El juego se ha acabado. ¿Por qué no le dices la verdad? ¿Qué? Tenía una idea para una obra que estaba escribiendo. Ella no se inventó. ¡Gracias a su fértil imaginación! Escribió la mitad de la obra. ¡Así es! Pero no sabía cómo seguir. No me salía nada. Estaba bloqueado. A veces una idea te parece genial, pero después de trabajar en ella te das cuenta de que no te lleva a ninguna parte. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Ya habíamos sido inventados. ¡Creados! Tenía mitad de obra. Usted siempre supo crear personajes fascinantes y diálogos magníficos. ¿Y qué hizo? Abandonó la idea. Metió la obra medio hacer en un cajón. En el cajón se estaba a oscuras. ¿Y qué otra cosa podía ser? No tenía final. Te odiaba el maldito cajón. Imagínate a ti y a tu marido dentro de un cajón. Dentro de un cajón no se puede hacer nada. Es una mierda. Entonces fue cuando a Jenny se le ocurrió que saliéramos al mundo. Hoy que cajón se abría y al momento se habían echado toros encima de mí. ¿Y qué pensabais hacer? Queríamos acabar el tercer acto de alguna manera. Para vivir cada noche en los teatros. No queríamos vivir para siempre dentro de un cajón. Yo no pienso volver al cajón. Yo no pienso volver al cajón. La pistola de David, junto con el último atisbo de su dignidad, son arrebatados por la bofetada que le propina a Berto. Yo no pienso. Eso ha debido de doler. La señora Chejova es quien recoge la pistola y la guarda en el escondrijo. Alguien debería poner un poco de orden a lo ocurrido, ¿no creen? Analicemos lo que tenemos. Ella descubre que su hermana tiene una aventura con su marido. ¿Quién es usted? Enrique Castro, el contable que le vendió la casa. Yo estoy harto de Seila. ¿Por qué? No lo sé. A mí no me pregunten. Se acabó inspiración. ¿Por qué un hombre se harta de su mujer? Es el paso del tiempo. El exceso de confianza. No hay misterio, no hay excitación. A estas alturas la vecina resulta más sexy. Eso no es realista. ¿Y tú qué sabes? Si ni siquiera estás bien escrita. Es muy realista. Siempre pasa. Te lo aseguro. ¿Tú crees? En un matrimonio tiene que cultivarse la frescura. Tiene que renovarse. De lo contrario no hay música en la relación. Y la música lo es todo. Me cuesta creer que eso sea un conflicto verosímil. Esa es una de las tristes verdades de la existencia. En este mundo nada perdura. Hasta los personajes creados por Grant Shakespeare dejarán de existir dentro de millones de años. Cuando Universo siga su curso y las luces se apaguen. ¡Santo Dios! Creo que voy a volver a ver a Rafa Nadal a la mierda con vosotros. Es verdad. ¿Qué sentido tiene todo esto si el cosmos se desintegra y al final todo desaparece? Por eso es importante que nos quieran y abrazan aquí y ahora. Quien quiera que sea el que nos esté entre sus brazos. No intentes justificar que te tirase a mi marido por razones existenciales. Sheila, ¿qué ocurriría si tú y David estuvieses liados? Lo pensé, pero comenzó a parecerme tontería. Si la vida es algo, es eso. Una tontería. Exacto. Los filósofos la llaman absurda. Pero lo que en verdad quieren decir es que es una tontería. El problema es que será por hecho que todo el mundo es infiel. Y eso no se ajusta a la realidad. Pero no tiene por qué ajustarse a nada. El arte es diferente de la vida. El arte es espejo de vida. Hablando de espejos, siempre quise poner uno encima de nuestra cama. Pero a él no le hubiese gustado la idea. Es la cosa más tonta que he oído en mi vida. Es sexy. Es de adolescentes. Yo quiero hacer el amor, no ver el sub y baja de tu trasero. ¿Por qué ridiculizas siempre mis necesidades? Luego te extrañas de que sueñe con Alicia Sanz. Pues no le cuentes la idea del espejo porque se partiría de risa. Pues para que lo sepas ya lo he hecho delante de un espejo. Será en tus sueños. No, en tu cuarto de baño. No digo que la quisiese ni que tuviésemos una aventura o algo por el estilo. Fue solo una vez. ¿A Alicia y tú? ¿Por qué te sorprende tanto? Llevas dos años burlándote y acusándome de eso. Lo decía como un chiste. Los chistes no existen, lo dijo Freud. Esa frase ya la he dicho yo. Además, siempre jurabas que no te atraía. Sí, lo juré, pero soy agnóstico. Sandro, sé razonable. Ningún marido admite que se ha acostado con otra mujer. Pero si él acaba de hacerlo. Yo he mantenido una aventura con el padre de mi marido. Bueno, y a veces con la madre también. La abuela de Jenny. De tal palo tal astilla. Pero, ¿por qué no has metido eso en nuestra historia? Es fantástico. Porque nadie lo creería. ¿Y tu marido se enteró? Sí, intentó ahogarse. Se lanzó corriendo al mar, pero solo logró picatura de medusa. Vale, pero yo no tuve una aventura. Lo mío fue solo una vez. Llevaba meses intercambiando miraditas. Eso es pura proyección. Eres tú el único que no le quitabas ojo al hermano de Alicia. Si fueses más perspicaz, te habrías dado cuenta de que yo no tenía ningún interés por su hermano. ¿Ah, no? No. Si hubiese perdido alguna vez la cabeza, habría sido por Guillermo Sierra Sierra y Segura. ¿Guillermo Sierra Sierra y Segura? ¿El abogado? Guillermo Sierra Sierra y Segura sabe cómo despertarle la sexualidad a un hombre. ¿Y eso qué significa? Nada. ¿Fuiste el ligue de una noche de Guillermo Sierra Sierra y Segura? No. Gracias a Dios. Tuvimos un largo romance. ¿Que tuviste un lío con Guillermo Sierra Sierra y Segura? Sí, lo tuve. Es que no hay aquí nadie decente. No te contradigas. Ya que estamos en racha de confesiones, a mí también me gustaría sincerarme de una vez. Hace un minuto dijiste, si hubiese perdido alguna vez la cabeza, frase que implica que nunca la perdiste. No puedo vivir más con esta mentira. Con el debido respeto, te diré que he estado acostándome con Guillermo Sierra Sierra y Segura. Bien por Guillermo, sí. No me hagas reír. Venga. Enrique, siempre te he querido y lo sabes, pero ¿qué se puede hacer cuando un romance declina? Cuando la pasión se acaba y tú aún amas y respetas a tu cónyuge. Pues lo engañas. Eso. Era lo que yo intentaba explicarle a Sheila. ¿Cuántas veces te has acostado con Guillermo? ¿De verdad que los números te han importado alguna vez? Pues sí, soy contable. ¿Y lo vuestro continúa? No. ¿Te acuerdas de que hace unos meses tuvo una conmoción cerebral? Sí. ¿Qué pasó? Se le cayó el espejo que había encima de la cama. ¡Oh, Dios! ¿Con él sí? ¿Conmigo no? La conclusión es que todo el mundo tiene sus secretos, pero la vida sigue y debemos elegir perdón. Y ese es el rumbo que debería tomar nuestra vida, Sheila. Dejemos a un lado el encapriche momentáneo de tu hermana. Ya ves tú qué cosa. Perdón dar profundidad y humanidad esta pequeña farsa hormonal. Cambiaremos. Olvidaremos las viejas rocillas. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Pero qué diferencia hay entre perdonar y barrer todos los problemas debajo de la alfombra? Tiene más grandeza, hace mejor persona. El perdón ser divino. Puede que sea lo mismo, pero eso es lo mejor. Me gusta. Acabaré mi obra. Es divertido, es triste. Y lo mejor de todo es comercial. Me voy a dar estudio ahora que todo está fresco. Noto que bloqueo desaparecer. La palabra clave es ser comercial. Ay, quiero decir perdón. Palabra clave es ser perdón. La marcha de la señora Chejova con la solución a sus problemas deja tras de sí un ambiente decadente en la habitación. Berto se acerca a Sheila, interceptándola antes de que se marche. Sheila, espera. Por favor, no te vayas, escúchame. ¿Te queda algo por decir? ¿Qué te queda aún por decir, Berto? Esto no tiene por qué acabar así. Es mi hermana. ¿Quieres tirar por la borda años de amor solo porque...? ¿Por qué...? ¿Solo? Vale. Sí. Tienes razón, pero... No. Sheila, por favor. Errar es humano y perdonar es de sabios. Y tú siempre has sido la más sensata. Lo he pensado antes de cepillarte a mi hermana. Se acabó. No puedo. No puedo despertar cada mañana, sonreírte y desayunar contigo sin acordarme de todo este dolor que siento. El tiempo lo cura todo. No, todo no. Si tiras una taza de cerámica al suelo, se rompe. Y por muy bien que la pegues, las grietas seguirán estando ahí como nuestras cicatrices. ¿Y si tiras una de plástico? De plástico. ¿Cómo lo hemos sido nosotros durante todo este tiempo? La situación es desoladora. El dolor de la anfitriona provoca su salida mientras Berto se lamenta en silencio. Jenny intenta detener la marcha de David, que la esquiva y también se marcha. La infiel mediohermana se deja caer sobre el piano lanzando una última mirada a Berto. ¡Berto! Ah, venga ya. ¿Ahora te vas a arrepentir? Ha sido tan culpa mía como tuya. No me cagues el muerto solo a mí. ¿Y de qué sirve lamentarse ella? Ya se les pasará, Berto. Conozco a mi hermana y también conozco a David. Ya verás, todo saldrá bien. Eso mismo es lo que dijo Nina. Y ahora es cuando me dices que solo lo hiciste porque estaba escrito, ¿no? No. Lo hice por aburrimiento. No sé qué es peor. No hay mayor catástrofe para el ser humano que el aburrimiento. He perdido a mi mujer, al amor de mi vida, por un poco de emoción. Por una mentira. Sobre el precioso suelo de madera que antes existía, ya solo quedan Enrique y Sandro. No creo que pueda perdonarte. Ni yo a ti. No puedo creerme que hayas tenido una aventura durante tanto tiempo. Tan poco romántico he sido. A medida que pasaban los años, dejaste de intentarlo. Nos hemos ido apagando. Y tú empezaste a prestarme poca atención. Me ves como un mueble. Si fuésemos personajes imaginarios podríamos reescribirnos. Nuestras vidas pueden borrarse y partir de cero. Pero... Pero no. Nosotros nos hemos dicho y hecho cosas que nunca podrán borrarse. Y lo trágico es que... Todavía te quiero. Y yo a ti. Pero no es trágico. Es patético. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Esa pistola sigue cargada. Tú no eres de esa clase, Enrique. Los contables no se suicidan para redimirse. Por lo general, desaparecen para reaparecer en las Islas Caimán. ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Barrarlo todo debajo de la alfombra y llamarlo perdón? O... Divortearnos. Sandro... En esta habitación hicimos el amor por primera vez. ¿Podemos empezar de nuevo? Eso de empezar de nuevo funciona mejor en la ficción. ¿Qué sería del mundo sin las segundas oportunidades? ¿Y cómo sé que no volverá a pasar? No lo sabes. Quizás ahora... ¿Qué son esos clasnidos? ¡Gansos! ¡Mira cuántos gansos! ¡Dios mío! Cuando vivíamos aquí nunca venían gansos. ¡Es una señal! ¿De qué? De un nuevo comienzo. Hay gansos donde nunca antes los hubo. ¿Y qué clase de poeta soy si puedo ayudar a una escritora a acabar su obra, pero no puedo recuperar a mi marido? Estábamos esperando alguna señal, algún indicio, algo, para revivir la música en nuestra relación y ¡zas! ¡Hemos oído los gansos! ¿Y tú eso lo interpretas como una señal? Sandro, ¿no te das cuenta? ¿No ves lo que intentan decirnos? ¡No sabes nada de gansos! ¡Los gansos se quedan con la misma pareja de por vida! ¿Son infieles los gansos? No lo sé, pero si lo son, saben cómo resolverlo. Todo está en los planes del destino. No, si al final va a ser verdad que eres un poeta encerrado en el cuerpo de un contable. ¡Ay, Enrique! ¡Ay, bonito, ¿verdad? Los grasnidos ponen fin a la loca historia de nuestros protagonistas y la mano que los creó. Toda obra debe ser acabada, y esta no es una excepción. Servidor no puede marcharse sin mencionar la frase de otro loco creador que dice así. Si los seres humanos tuviésemos dos cerebros, seguro que haríamos el doble de tontería. Fin.